Continuamos con mucho más deportes y ahora sí nos vamos a ir al Gimnasio Geo. Obviamente es de la Academia de Jorge Sequi, pero puntualmente este profesor a mí me encanta. Se llama Los Curos, ya lo vi pelear, dije en muchas oportunidades que me encantaba como luchaba, así que vamos a disfrutar una de sus clases, yo muy atenta voy a mirar a ver qué es lo que sucede. Bien Gerardo, luego de esta presentación Hanna dijo que sos su luchador preferido, no sé si querés aprovechar de paso para saludar, decirle algo. No, mandarle un saludo grande y bueno, gracias por el halago que me da y bueno, eso va al tipo de peleas que yo hago y todo eso, compra mucho, no solamente Hanna, sino hay varias personas que me dicen que el tipo de pelea que hago yo es muy bueno. Yo me destaco por hacer tipo de peleas limpias, no me gusta hacer peleas media sucias, de agarre. Me estabas contando también que están por abrir otro gimnasio, no también. Sí, estamos por abrir otro gimnasio, todavía no está bien definido el lugar, pero vamos a ir con sorpresa. Y bueno, estamos trabajando en eso, la Academia siempre sigue trabajando para poder ampliar cada vez más todo lo que es la Academia acá en la Ciudad de La Plata. ¿Todo eso tiene que ver con la cantidad de gente que día a día va aumentando la cantidad de gente que quiere practicar ese tipo de deporte? Sí, sí, tiene mucho que ver, por eso estamos buscando otros lugares por ahí un poco más amplios para poder entrenar más cómodos. Se ve acá en las imágenes que el lugar ya nos queda chico, así que tenemos que ir buscando otras alternativas para poder entrenar a los chicos con más comodidad. ¿Y cuánta cantidad de gente más o menos es la que está hoy acá? Y hoy acá alrededor de 40 personas más o menos tenemos, o sea, en cripto de todos los días. Hoy alrededor de 30, 35 personas están entrenando hoy, en el día de hoy. ¿Y la gente que viene o que empieza a entrenar, busca entrenarse directamente para comenzar a pelear o solo quiere venir para practicar un deporte, hacer una actividad física? Y es cambiante, hay gente que empieza como para hacer una actividad recreativa y después se termina enchufando como para hacer una carrera realmente en lo que es el Fulconte de Team Oxy y bueno, se prende mucho la gente. Y hay muchos que vienen directamente a armar una carrera directamente como para competir y demás. ¿Y puede darse también que hay gente que empieza a entrenar, a hacer la actividad y se va enganchando y después termina peleando? Sí, 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 por eso. Viene mucha gente a hacer recreativo y después se engancha a lo que es la competencia. Le gusta el tema del torneo y bueno, se prende como para hacer una peleita. La gente que rellena empieza y tiene sus primeras peleas, ¿cómo se trabaja el tema del contacto o el miedo a los golpes y todo lo que tiene que ver con eso? Y para eso nosotros trabajamos acá entre compañeros, que sabemos que entre compañeros no nos vamos a lastimar y bueno, de a poquito ir sacando lo que es técnica y vamos implementando de a poco lo que es la fuerza en el cuerpo del compañero. Para no lastimarlo, el compañero va a ir diciendo hasta qué punto de fuerza le vamos a ir agregando al cuerpo. ¿Y en tu caso personal te estás recuperando de una lesión? ¿Ya estás por volver a entrenar? ¿Te viene alguna pelea? Sí, sí, me estoy recuperando. Todavía no sabemos cuándo voy a pelear, pero ya me estoy recuperando. Estoy empezando a entrenar de nuevo. Vengo de una lesión en la rodilla izquierda, así que recuperándonos de a poquito y bueno, sin apurarnos para poder hacer los buenos shows que veníamos haciendo siempre. ¿Cuántos meses llevas ya de recuperación? Yo ya estoy dentro de los cuatro meses que estoy parado y recién ahora estoy arrancando de vuelta a entrenar, empezando de cero y despacio para no volverme a lastimar. ¿Pensando solo en entrenar o ya tenés en mente o tenés ganas, mejor dicho, ya de volver al ring a pelear? Y tengo muchas ganas de volver al ring. Extraño mucho eso. De venir de pelear dos veces por mes a nada, se extraña mucho. Aparte soy una persona que estoy continuamente en actividad, continuamente entrenando. Yo acá junto con los chicos, yo también me prendo a entrenar junto con ellos y bueno, a la nada, a cortar de entrada, me falta algo. Bueno, Gerardo, ¿te parece ser para cerrar, invitar a la gente que está viendo en su casa? ¿Quiere acercarse a practicar alguna de estas actividades? ¿En qué días y en qué horario tiene que venir? Bueno, estamos nosotros martes y jueves de 9 a 10 y media, o sea, de 21 a 22 a 30 en gimnasio Geo, 66, 26, 27. Lo esperamos, o sea, mujer, varón y a partir de los 8 o 9 años ya pueden empezar a entrenar. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias y ojalá podamos verte pronto nuevamente peleando. Sí, eso también espero yo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! Para ser más femeninas o más caballeros, aprender varias cosas y varias herramientas que le van a servir para la vida, tanto sea relaciones públicas, ceremonial y protocolo, nutrición y varias más, tienen que ingresar a www.dimodel.com.ar. A partir de noviembre se vuelven a abrir las inscripciones para ya arrancar en febrero y marzo con todo, así que no te pierdas esta oportunidad. Nos vamos a ir a una tanda, ¿no? Muy chiquitita y enseguida volvemos. Gracias por ver el video.